¡Suscríbete al canal! De descendientes de los Anusim, descendientes de los Anusim. Los Anusim, cripto-judíos, judíos marranos, judíos forzados al cristianismo. Si ustedes se acuerdan, desde hace un mil años atrás comenzó una persecución judía para forzar al judío a abandonar los caminos de sus antepasados. En una forma bastante indiscriminada, bastante organizada, que le llamaban la Santa Inquisición Católica. El judío fiel se mantiene bajo la Escritura de Israel. No cree en el Nuevo Testamento. Obviamente no cree en el Libro de Mormones o la Corán. Anusim vive bajo las leyes de Moisés, como le llaman. No abraza doctrinas forasteras. Es el judío fiel. Los Benianusim, los hijos de los Anusim, los hijos de los judíos perseguidos, cripto-judíos, ellos fueron forzados bajo la pena de muerte. Mi familia mía, para que se entran, es uno de esos. Y ellos fueron forzados a tomar prácticas y doctrinas cristianas bajo la pena de muerte. Bajo la pena de muerte. No muy agradable, muy agradable del todo, nada del todo. Yo conocí una señora hace tiempito, tiene como 60 años ella, más o menos, de Argentina. Y ella me dijo que su padre, y ella, es judía, pero ella es cristiana. Entonces le pregunté a ella, ¿cómo es eso? Y él me dijo que cuando ella era bebecita, ella fue robada de sus padres judíos y dada a una familia cristiana a crecer. Y más tarde se dio cuenta que ella fue una víctima de un rapto. Y ella fue dada a la familia cristiana para salvarle su alma o algo así, porque así era una doctrina cristiana. Y yo siempre le digo a ella que tiene que abandonar todo lo que se le impuso. Puesto que es una crueldad, en los desmandamientos cuando dice no robarás, no está hablando de robarse un lápiz o robarse un carro, está hablando del rapto. Si tú agarras a una persona, un bebecito por ejemplo, y te lo llevas a tu familia robado, eso es lo que hablan los desmandamientos, ese es el punto de los desmandamientos. Entonces, a ella, yo le recomiendo, le recomiendo muchísimas veces que abandone la religión de sus raptores y que regrese a la Torah israelí. Lo mismo le digo a los Anusim, lo mismo le digo a los Anusim, los descendientes de los Anusim, mejor dicho. Si tu familia te ha contado, y si tiene prácticas judías, que eran descendientes de judíos, y tienes pruebas, mucha de la gente no tiene pruebas, pero igual. Es un deber y un derecho, y el Barbanel, un rabino muy importante, habla de que ellos tienen que regresar a Israel. Son parte, son parte importante de Israel, y son parte de la geulah, parte de la redención final. Creo que es importante, ayer, cuando estaba en la promesa de un niño, de mi comunidad, de sus padres, son descendientes de los Anusim. Ellos ya regresaron a Israel, y para ellos es una venganza dulce poder decir que son judíos propios, caminando en la Torah de Moisés, sin parte de su violación. ¿Me entienden? Sin parte de su violación. Todas las cosas que se le añadieron a sus antepasados, no las tienen ya. Se soltaron de su prisión, y de todas las cosas que la prisión les obligó a tener. Imagínense eso. La persona va a la cárcel, que el estero no lo permita, y le dan una ropa especial. Y le dan ciertas cositas que tiene que hacer, ciertas prácticas que tiene que hacer en la prisión. También lo tienen que llamar para contarlo, tiene que acostarse a cierta hora, levantarse a cierta hora. Tiene ciertos reglamentos e imposiciones de su persona, a su persona. Una vez que esa persona es liberada, esa persona no tiene que regirse, no tiene que regirse por las reglas de su prisión. Aunque algunas parecieran buena idea, pero la gente normal, fuera de la prisión, no las trabaja, no las hace. El judío es fiel a la Torah de Moisés, no tiene otros libros santos, como el Nuevo Testamento, el Libro de Mormones, la Corán, no los tiene. El judío es fiel a los caminos de Hashem, su Torah. No anda caminando con otras ideas, el rapto, ser salvo, lo que sea, que no le pertenece. El judío, fiel, vive en una comunidad judía y se cuenta en la comunidad judía. Si quieren, como Anosim, regresar, tienen que regresar en los caminos, en las veredas que ya están hechas. Algunos van a tener que hacer conversiones por si las moscas. Si tú tienes papeles o formas de probar que tú eres Benenosim, algunas comunidades te van a ayudar. Igual tienes que ir a la migbe y tienes que estar circuncidado, como varón. El regreso, se los digo yo, es una de las cosas más deliciosas que uno puede vivir. Y como dije ayer, como dije hace ratito, perdón, ayer, este niño que hizo su bar mitzvah es un niño libre de la Santa Inquisición Católica. No vive bajo los preceptos que se le impusieron. Él es libre. Y tú también puedes ser libre. A mí, en mi especial, en mi corazón, quiero ver a los Anosim, a los descendientes de Anosim, mejor dicho, regresar a Israel propio. Va a tomar tiempo, va a tomar mucho dinero, va a tomar muchísima fe. Horas y horas de hipoditud, de plegaria personal, esfuerzo, van a depender de muchísimos milagros, pero a medida que nosotros nos conectamos en plegaria y a los preceptos del Eterno que nos corresponden, el Eterno va a estar haciendo milagros y abriendo los mares de juncos, por decirlo así, frente de nosotros para llegar allí. Es posible. ¿De qué es posible? Es posible. Es querer. Eso es lo importante. Es querer. Que el Eterno nos da el deseo. Y Él nos va a salvar. Nos va a ayudar. Muy importante. Shalom Alejan, los quiero mucho. Quiero escuchar su historia de Anosim, especialmente a aquellos que han regresado, para darnos jizuk, para darnos fuerza, es lo más delicioso. Mi familia, como les dije, es parte de esos que fueron forzados. Y para mí, un orgullo delicioso, ser un judío kasher, un judío contado en la comunidad judía mía. Un judío que tiene el deber y el derecho de mudarse a ir a Israel. Un judío que practica la Torah como se debe. No sujeto al que raptó a mi antepasado, sino un individuo libre que puede practicar la fe de mis padres. Besat Hashem. Bien alegre, bien difícil, obviamente, también, porque muchos de los descendientes de Anosim lo han hecho. Y yo quiero que la mayoría, si pudiesen, lo hicieran también de regresar y vivir libre, libre de verdad. Shalom Alejan. No se olviden de suscribirse al canal, hacerle like a este video. Cuenten sus historias, cuéntenme de sus historias. No se olviden de sus donaciones. Quiero comprar una cámara para andar viajando fuera. Es servido para ustedes. Ayúdenme a comprar esa cámara. Pensar a Tashem. Call tú. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de suscribirse al canal.